Música Hola amigos Hola El día de hoy nos encontramos en una ciudad maravillosa La ciudad de Sidney Y estamos haciendo este video porque les queremos mostrar Cómo se vive el año nuevo lunar De la comunidad china en esta ciudad Estamos en The Rocks Es ahí donde vamos a conversar ¿Se te está hablando de español? Sí Ok, puedes hablar en inglés En inglés Estamos en The Rocks Y vamos a ir a un mercado El mercado lunar Y vamos a ir a un mercado Así que espero que haya una comida chinesa La comunidad del gigante asiático en este país Es una de las más grandes alrededor del mundo Los chinos están en Australia Desde hace aproximadamente 200 años Como ustedes pueden ver Todo está relacionado con el año nuevo lunar de China El mercado de Rocks Es un mercado que se encuentra en el corazón de la ciudad de Sidney Y pues normalmente comida Y diferentes cosas de todo el mundo Pero esa vez lo han ambientado justamente Con todo lo relacionado a la cultura china Son de laatura que se te queda Son de la tumba Son 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 Acá por ejemplo podemos volver a un lugar que se llama La Paella La Gitana, la verdad que se ve muy buena, acá en este puesto la dama y el hombre te va a sentir muy bien con una lectura del calendario chino, eso está muy interesante, es tradicional que se distan con vestido rojo para recibir el nuevo año lunar. La ciudad de Sydney es una de las ciudades más multiculturales de todo el mundo, el promedio es un poco bastante más alto que la misma ciudad de Nueva York e incluso la ciudad de Londres, lo que sucede aquí y lo que sucede en Canadá con las ciudades, aproximadamente de cuatro personas, una persona ha nacido fuera del país, así que te encontras con este de todo el mundo constantemente, con restaurantes de todo el mundo, es bastante interesante de esta ciudad. No, te dio susto el dragón, ¿te gustó el dragón? ¿No? ¿Qué pasó? ¿No te gustó el dragón? Ok. Sí, yo sé que te dio un poco de susto tanto sonido, está bien amigo, no pasa nada. Sos sonidos de desastro y seguridad. Lo que se enfrenta de mi familia en el mundo, ¿no? Ok. Puede que pueda ver ese lugar. Para ver mi familia en el mundo en el mundo, sí, puedo agree con eso. llamado CULTURE WALKS y nos muestra si ven, ahí estamos estamos empezando en las rocas el primero es el TIGER y luego nos lleva a la siguiente número 2 vamos a ver número 2 de diferentes artistas acabamos de ver la serpiente esta realizada por JIN GUNG WANG no mentira no, no se, pero pero si, diferentes artistas yo creo que en su mayoría gente de Asia ahí vemos un poco de la historia de este hombre es indudable la influencia y la contribución cultural que ha hecho el gigante asiático en este país de la Oceanía tanto así que si vos miras el edificio de atrás también vas a ver en la escultura por ejemplo también un tipo de pez dragón en el reloj y siempre vas a ver publicidades y cosas relacionadas con con China en Sydney y en muchos lugares de Australia estas están masivas increíbles Este monumento está muy curioso y muy bien hecho en el banco de acá central de Sydney, hace referencia a los niños que buscaban refugio acá en Australia y tenían que pasar con mucho tiempo así como en los refugios, entonces están haciéndole como una especie de homenaje, miren el detalle que tiene esto, de los zapatos, increíble, estos son dead dogs, los perros y parece que utilizados como en Carta Pesta, están bastante bonitos. También nos encontramos con eso, una protesta bastante particular. Hay cierto recelo y más por estos días con toda la crisis del coronavirus, con el comunismo chino y todo lo que tiene que ver en relación con la economía en Australia. Adiós. 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 These are the red packets, so inside they put money in and that's like the gift that they give generally to children, because it's like their Christmas, so it's a time that the children are really excited for. Thank you. Pato y pollo pekinese. This is a delicious from China. We couldn't celebrate the Chinese New Year without a delicious food from that same country. En este caso tenemos unos nudos, unos spring rolls vegetales, delicioso tofu, y fish, para mi porque mi acompañante no come eso. No, te gusta la comida china, esta muy buena no? Tu si que tienes amigos chinos aca no? Tiene sabor muy bien, como en China? Si, se te esta cayendo todo. Vos consideras que la celebracion de aca es bastante parecia a la de por ejemplo de Shanghai y de lugares de allá de China, bastante grande no? Igual yo creo que es bastante gigante allá, debe ser impresionante en todo caso no? Bueno, solo es mas grande la ciudad, pero no me hace interés. Ok, ok. A partir de esta cuadra es el tipo espacio con las dos murallas grandes así, el arco grande, lleno de locales y todo lo relacionado en profundidad a esa cultura. Aca por ejemplo, las personas provenientes de China, a diferencia de otros lugares, vos no te puedes hacer el, ah voy a comprarle a la tiendita china, voy a comprarle un choricito a la tiendita china, a la gaseosita. Hablando con desprecio, aca no sucede para nada eso. Aca si menciono la palabra china, esta enfocada mas en, voy a negociar un edificio en el centro y a negociar departamento. Aca, la comunidad china tiene mucho, mucho dinero. Aca siempre los vas a ver andan de los mejores autos, son ricos. De por si, vienen aca, a este pais, Australia o a los paises limitrofes. Los chinos vienen con residencia ya de antemano porque se compran o su propiedad o vienen a poner una empresa grande, osea siente de mucho poder aca, de mucho voz y voto actualmente en muchos paises, no solamente en Australia. Estas bolitas de aca, rellenas con crema pastelera, se llaman Emperos Cream Bath. Y la verdad es que son deliciosos, son unas bolitas como si fueran masita de crepe. No me acuerdo el plato francesa al que se asemeja, pero es un plato francés relleno con crema pastelera, versión china, o el francés le copio a la versión china. Y bueno, miren lo que es la cola para comer esto. Impresionante. La gente espera aca aproximadamente una o dos horas. Nah, tampoco no, pero si esperan bastante yo creo. Ni loco, ni loco. Aprovechamos que estamos aca en el barrio chino para pedirles que se suscriban al canal. Y si pueden pues tambien denleen a la campanita que esta al lado de suscribirse. Asi quieren mas notificaciones de cuando por ahi subimos un video. Les agradecemos mucho ese gran favor. Estas esculturas en realidad son lamparas. Y claramente se verian mucho mejor de noche. Aca les vamos a dejar un poco de imagenes para que vean como se verian de noche. Asi es una sesión. Asi es una sesión. Justamente yo estoy yendo aca a una universidad en Sidney para estudiar ingles justamente. Y casi todos mis compañeros, no, casi todos no, todos son de China Yo soy el único que habla español Y bueno, hasta los profesores son de China Y resulta que, un día, pues hablando de esto hace poco, ¿no? Esta semana estamos con esto del año nuevo Le digo yo, ah, del dragón, que me parecía muy curioso El dragón, ¿cómo bailaba? El dragón o el león, no sé qué es Y me dice, el dragón baila, el dragón baila por el dinero, por el dinero Y es verdad, ellos, el fin de un ciclo, ese es el fin del año Y lo relacionan pues con prosperidad Tú no te puedes bañar, inclusive, tiene un montón de mitos y supersticiones bien raras Como lo de la ropa roja, comer un super banquete el día, el día este de Navidad Así que está bastante curioso ¿Vos sabes algo de eso? Solo sé que sí, como dices, tienen que poner ropa roja, normalmente nueva Los niños tienen red packet, adentro hay plata Sí, sí, está muy bueno, les dan como una, hay unos sobrecitos rojos Me decía mi profesora, tienes que ir con tu hijo a que te regalen plata La verdad que no me han regalado ni un séptimo, así que Porque para eso es como Navidad, ¿no? Sí, sí, sí Es como tu fecha especial Por lo menos no tienen que colocarse ropa amarilla, ropa interior amarilla Y salir corriendo con una, con una maleta, con ropa Esa es una costumbre colombiana, salir corriendo con una maleta Darle la vuelta a la manzana, supuestamente para tener buenos viajes el próximo año que viene Tampoco no tienes que comer las uvas a las doce Claro, pero creo que también, sí se quema pólvora y todo eso acá Sí ¿Se deal? Sí 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 Amén. Así que desde el Jardín Botánico o desde el Jardín Chino de acá de la ciudad de Sydney, les decimos a todos... Gong Hai Fat Choy. Bye.